Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos hablando sobre la telemedicina, pero ahora vamos a ver también cómo se conjuga la tecnología con la salud. Vemos entonces estas alianzas, como lo decíamos en esta oportunidad, para Tiempo y Locatel, por eso vamos a recibir a Rubén Breto, quien es el director de Relaciones Institucionales de Locatel. Gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad y bueno, para nosotros es un anhelo cumplido el haber lanzado este año esta alianza con Locatel a Tiempo de Telemedicina. Nosotros siempre hemos trabajado el tema de los servicios como valor agregado a todos los que nos visitan y desde el año pasado estuvimos haciendo una labor de búsqueda de servicios de telemedicina, no solo nacional, sino internacionalmente. Y al final llegamos a esta alianza al final del año pasado y que pudimos concretar e iniciar ya desde marzo de este año. Yo recuerdo como las grandes cadenas siempre han tratado de incentivar a sus clientes y a sus pacientes. Y por ejemplo, el caso de ustedes, donde uno con su cédula, bueno, como que se inscribía a la red de esta farmacia. Ahora, con respecto a la telemedicina, ¿cómo funciona esto y cómo podemos hacer a través de los dispositivos inteligentes? Bueno, es muy sencillo. El sistema está diseñado para que en la mayoría trabaje digitalmente, de forma que las personas a través de la app, en los teléfonos celulares, bien sea aplicativos bajados en el Google Store o en el Google Play o en el App Store, puedan tener su aplicación. Y a través de unidades móviles, tabletas o computadores, se puede tener acceso en la página web www.locatel.atiempo.online a la telemedicina. Sin embargo, entendemos que no todos tienen esas habilidades y tenemos la posibilidad de un call center. En ese call center pueden llamar y las personas van a ser atendidas por un analista de soporte, quien llama al médico y el médico regresa la llamada. ¿Cuál es ese número de contacto? El número de contacto es el 720-7272. Perfecto. ¿Debe estar suscrito a esta telemedicina para poder tener los servicios? Sí, tiene que estar suscrito. Igual los que se bajan el aplicativo se lo van a poder bajar al celular porque no tiene costo, pero ahí mismo le va a pedir que haga su login con su clave y usuario y tiene que estar también registrado en la plataforma. Vamos a repetir el número que nos están pidiendo, por favor, que lo hagamos lentamente para que lo puedan tomar nota. ¿Cómo no? 720-7272. ¿0212-720-7272? Sí. Ese es el número de contacto. Correcto. Bueno, y ahí tienen el número de call center para las personas que de repente dicen, bueno, yo no soy tan diestro con el celular o con la computadora y me cuesta un poco más. También está la opción básica telefónica. Telefónica. Cuando vemos estas opciones, ¿qué beneficio real le trae al paciente estar con esta alianza? Bueno, como mencionaba la doctora Mildred en el segmento anterior, la telemedicina no solo es para, y ustedes en sus detalles del tipo de telemedicina, no solo va a atender alguna emergencia o dolencia, sino que también nosotros le tenemos un enfoque que sea preventivo. Hay muchos padecimientos que se pueden evitar o que se puede tener un avance sobre el mismo si se tiene control médico. Y eso es también lo que pretende. Por eso la plataforma nuestra tiene tres especialidades médicas disponibles para que no solo sea un médico general que esté detrás haciendo una guía o un apoyo, sino que llegue hasta la especialización y tenga alto nivel resolutivo. Por ejemplo, ustedes como una gran cadena no solamente han tenido el enfoque de los medicamentos, sino también insumos médicos o insumos para el paciente. ¿Va a estar incluido? En este momento solo están incluidas las medicinas agudas. Sin embargo, hay planes que se están desarrollando con algunas aseguradoras que se adaptan a la necesidad de estas y pueden estar incluyendo incluso hasta servicios de alquiler de equipos médicos sobre la base. Pero son planes muy especiales. Los planes que están al público en general y empresas, digamos, no del sector asegurador, son los que cubren medicamentos agudos y telemedicina ilimitada. Cuando nos habla sobre estos medicamentos agudos, el paciente suscrito, ¿lo va a adquirir de una manera más asequible, un precio más asequible, o está incluido dentro del paquete? Está incluido. En los planes que ya tienen la medicina aguda está incluido, por lo cual la persona ya no tiene que preocuparse en un gasto anual por esos conceptos de medicamentos agudos, sino que cada vez que él tenga una telemedicina y el médico le refiere a un producto que esté cubierto, automáticamente el sistema va a generar en el sistema de locatel una orden y él puede dirigirse a la red a nivel nacional a retirarlo, sin costo. ¿Puede mandárselo a la casa? Hay opciones de domicilio en donde ya locatel tiene domicilios activos, o si la persona esté sola y tuviese algún inconveniente en retirarlo, puede haber la opción. También hay la opción de autorizar a un tercero, de manera que siempre buscamos la facilidad para el paciente. Doctor, bueno, eso nos terminó el tiempo, señor Rubén. Redes sociales nuevamente y el método para suscribirse, por favor. Bueno, nos pueden consultar a través de www.locatel.tiempoonline, en arroba locatelbzla y en www.locatel.com.b. Más información, ahí la tienen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. 4.30 minutos de la tarde, despedimos. Noticias Globo, Visión Salud, arroba salud, quien bajo gb, arroba Daniela J. Salas, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.